Para mí, sin conocerte, yo ya empezaba en televisión en el año 92 o así, que empecé... Eres un referente porque, es que este tío, el programa lo hizo suyo de tal manera que no, quién sabe dónde, no podía presentarlo a nadie que no fuera Paco. Era el programa de Paco. Y eso no ocurre mucho en la televisión. Hay veces que hay presentadores que son emblemáticos para ese programa cuando se van o cuando lo dejan, desaparece. Y sin embargo, Bertín, te puedo asegurar que fue una casualidad, una carambola, llámalo como quieras. Yo estaba trabajando, yo había hecho telediarios. Volví para hacer Canal Sur, para el nacimiento de Canal Sur. Al cabo de un año, bueno, no había dado cuenta explicar por qué, el caso es que yo vuelvo a Madrid y me dan la opción de radio o televisión. Y yo elijo radio, elijo radio. Y yo estaba haciendo radio y de repente un día me tocan así en el hombro y me dicen, oye, va a empezar el programa quién sabe dónde en la primera. Y queremos que lo presentes tú. Me quedé absolutamente pasmado porque yo había entrevistado a Ernesto Saez de Uruguay, que era quien lo había hecho en la 2 de Televisión Española, pero no imaginaba que un día tuviera que ver con eso. Entonces, pues dije, me lo voy a pensar, me lo pensé, pero muy poco, porque enseguida entendí que era un programa de una proyección social impresionante. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito? Porque todos los programas de éxito tienen una clave. Pues que conectó con una realidad desconocida, la de las personas desaparecidas que estaban ahí, nadie se había ocupado de ellas y de repente hay un programa que no solo se ocupa, sino que los identifica con nombres, apellidos y con sus historias, con sus historias verdades. Y les da la oportunidad, Bertín, que esto es para mí lo más hermoso de ese trabajo, de decirle a la gente, a los telespectadores, esta familia está pasando por esto. ¿Alguien de ustedes puede echar una mano? Y que la gente responda. Y responden siempre. Y respondió impresionantemente. Oye, ¿te afectaron personalmente algunos de los casos? ¿Te llegaron a afectar personalmente? Sí, sí, Bertín. Te lo digo de verdad, me afectaron mucho, porque yo creo que no... Tampoco hubiera funcionado, el programa no hubiera funcionado, si la gente no hubiera colaborado. Pero tampoco hubiera funcionado si yo hubiera representado un papel y no hubiera comunicado lo que yo sentía como... No, usted es involucrado de verdad. Involucrado, ¿por qué? Porque yo no estaba haciendo un telediario. En un telediario tú cuentas cosas de las que son protagonistas, entidades, personas, personajes, pero muy distantes. Las historias humanas que contábamos ahí... Eran tremendas. Eran verdaderas y yo lo recibía en el... Yo me acuerdo de tu programa de las niñas de Alcácer que a mí me produjo... Bueno. Personalmente me afectó una barbaridad. Ese supongo que también sería un programa durísimo. No fue un programa, fue todo un... Digamos, un montón de programas, no sé cuántos llegaron a ser. Fue una búsqueda muy prolongada. Llegamos a hacer rutas siguiendo la pista que nos daba la gente. Y luego, sin embargo, y trágicamente, se supo que los... Que habían cogido en Autostop a Miriam, Toñi y de Sire, habían acabado con su vida muy rápidamente, ¿no? Pero la experiencia fue impresionante y el dolor de esa familia, de esas tres familias, las de Miriam, Toñi y de Sire, a las que conocí personalmente, es incalculable. Y yo creo que, sin embargo, tienen un mérito añadido y es que lo que pasó con esas criaturas sirvió de alerta y permitió un ejercicio, como te diría yo, en algún momento pensando cómo llamarle, yo le he llamado de dolor cesante. Porque en muchas casas donde se vio lo que había pasado con esas criaturas, se tomaron medidas preventivas. Hoy estamos en el movimiento de no al machismo, no a la violencia de género, se acabó. Bueno, pues con las niñas de Alcácer hubo un silencioso, se acabó. Y las familias tomaron medidas para que a sus niñas, a sus hijas, no les pasara eso. No sé si en algún momento se te ocurrió a tu equipo, ¿no? Bueno, ¿en algún momento tenías alguna estadística, tienes en la cabeza alguna estadística de los casos que se solucionaron y los que, o sea, más o menos? Más o menos no, las estadísticas son estadísticas, 7 de cada 10, el 70%. ¿El 70%? El 70%, en el cómputo final. ¿Y hay algún caso doloroso que recuerdes que no se pudo y que no se ha podido con el tiempo solucionar? Lamentablemente no uno. Sí, pero que tengas... Mira, lo tengo en mi móvil porque hace un momento me ha escrito Juan Bergua, padre de Cristina Bergua, una chica que desaparece en Cornella de Llobregat, Barcelona, con 16 años. Bueno, desaparece un domingo de 1997. El programa se emitía el lunes. El lunes ya dimos el primer mensaje, la primera búsqueda. A día de hoy, Juan y Luisa, sus padres, siguen preguntando dónde está Cristina. Y ellos tienen un valor enorme, como cada familia, porque ellos pusieron en marcha una asociación llamada Intersos, Asociación de Familiares, y empezaron a pelear por encontrar a su hija. Sembraron Barcelona y media Cataluña con más de 10.000 carteles, porque entonces no había recursos. Hoy tenemos un centro nacional de desaparecidos, tenemos a la policía mucho más preparada, pero entonces no había nada de eso. Ellos hicieron todo eso, consiguieron que el Congreso de los Diputados les escuchara que declarara el 9 de marzo, tomen nota todos, como día de las personas desaparecidas, sin causa aparente, porque el 9 de marzo fue cuando desapareció Cristina Bergua. Te acordarás de Albano y Romina con la hija desaparecida, a día de hoy desaparecida, que también, bueno, la situación... Ese caso me causa pena, fíjate, porque creo que ellos pagaron el precio de ser gente muy notoria, grandes celebridades de la canción y de la televisión, y eso les hizo, pues yo creo, tener un tratamiento que yo no les decía... Les deshizo a ellos, personalmente. Les deshizo, además, incluso como pareja. Sin embargo, fíjate, yo he visto normalmente los procesos contrarios. Esas situaciones, en el caso que he citado de Juan y Luisa, los unió. En el caso de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga, ¿no?, que ocurre... Bueno, ese también... En el 87, o sea, desapareció. También, bueno, pues, esa familia, tanto Antonia como Jorge, su marido, estuvieron unidos en la búsqueda de una forma increíble, y ellos se iban a la cama, y ¿sabes qué me contaba Antonia? Cada uno lloraba para que el otro no se enterara flojito a un lado de la cama. ¿Lo puedes creer? Gracias.